Música Mi nombre es Daniel Fasanando, soy estudiante de segundo año de Teología y bueno, yo quería agradecer a la Universidad Adventista del Plata en primer lugar por toda la ayuda que realmente me ha brindado a mí personalmente y creo que con otros alumnos también Bueno, quería contar específicamente que yo fui uno de los que recibió la ayuda de la Universidad con los donativos el primer día que me llegó esa noticia por teléfono estaba haciendo un trabajo práctico y recibí la llamada y cuando me dijeron, Daniel, queríamos decirte que ha sido uno de los favorecidos con las donaciones que hicimos a través del concierto y yo le pregunté como dos veces para corroborar si era verdad y bueno, casi que tartamudié y en ese momento me puse a llorar y estaba con un compañero de casa y bueno, después que corté la llamada nos pusimos a orar y le agradecimos a Dios y bueno, le agradecí también personalmente por la gran ayuda y yo quería agradecer realmente nuevamente a la Universidad y por todo lo que están haciendo con los alumnos de la Universidad con los internos, con los externos tanto en la ayuda con las comidas desde lo psicológico, lo emocional y bueno, quería agradecer a las personas que también ayudaron con las donaciones y que el Señor los siga bendiciendo y que esperemos en Dios que esto va a pasar pronto que Dios los bendiga mucho y que Dios los bendiga mucho